A ver, no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Me fue difícil pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que aún no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé a quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está en mi vida Lo que yo soñé y siempre quise para mí De corazón amén Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición Pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que aún no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé a quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está en mi vida Lo que yo soñé y siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad Le cambiaría al final a todo Pero no podría porque La verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí Verte que eres siempre Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que aún no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está en mi vida Lo que yo soñé y siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad Le cambiaría al final a todo Pero no podría porque La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí Verte que eres siempre De corazón a mente Yo sé Gracias.